Hay una nueva polémica que en algunos medios se estuvo debatiendo, que Milley puso en duda la obligatoriedad de la educación pública. Milley le echa la culpa a la cual deserción escolar a la obligatoriedad de la educación no les está yendo muy bien con la obligatoriedad, porque la gente va dejando en el camino el sistema de la obligación, dijose unos días ahí en Radio Mitre, y él explicó un sistema de voucher... Iría a un sistema de voucher para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural. Básicamente los vouchers lo que hace es reparte dinero para que vos lo puedas aplicar en la educación y vos vas a la institución que vos quieras, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, pero vos elegís a qué tipo de institución vas. Por lo tanto, se están todas aranceladas, pero vos tenés plata para ir a la que vos quieras, y eso las obliga a competir y aquellas, digamos, que tengan malos contenidos, malos profesores, terminarán quebrando. ¿Y el voucher es para todos o solamente para los que no tienen? Para todos. Son dos cosas diferentes, absolutamente diferentes, ¿no? Mi ley lo que hace muchas veces es dar este tipo de anuncios o qué sé yo, pero en cierta medida son impracticables, ¿no? Entonces, te paso a explicar primero, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? La obligatoriedad. Los niños, acaso niños, digamos niños, adolescentes hasta los 18 que adquirís la mayoría de edad, los chicos son heterónomos, heterónomos significa que nosotros, los adultos, les damos las normas, ¿no? En algunas sociedades son mayores a los 21, a los 18, a los 16, bueno, esto es una discusión de cada sociedad, y yo no me meto. Ahora, la realidad es esta, un chico de 8 años, no te puede decir, che, escúchame, yo no voy más al colegio, porque está perdido su futuro. El problema no es la obligatoriedad, el problema es el sistema educativo que tenés. Entonces, yo te voy a contar una cosa, yo fui viceministro de Educación en la Ciudad, ministro de Educación en la Provincia y ministro de Educación en la Nación. Terminé primer año de secundario con 963, los otros cuatro años me llevaba ocho materias por año, ¿sabes por qué? Porque aburría profundamente en el secundario, porque me interesaba mucho más leer el diario, que aprendía mucho más que estudiarlo. Total, se me ha aprendido que en 15 días, está bien, en esa época había exámenes, no es esto, siga, siga, ¿no? En 15 días de diciembre yo pasaba de año, y el resto del año, leía el diario, leía a Borges, leía a Cortázar, leía cosas que me nutrían, ¿sí? Bueno, esa secundaria en la que yo tenía secundaria, es más que ahora que es la misma de asesinaria. Entonces, el problema es el sistema, que no es que, pues, que es tremendamente anticuado, está viejo. Bueno, a los chicos de la edad de las redes, de un chico que chatea con un amigo japonés en este momento, vos le estás enseñando cosas que ya le pasaron, ¿no? Entonces, ahora, tema de los vouchers. Acá, necesito que todos me presten un poquitito de atención, ¿eh? Porque la verdad que el tema de los vouchers surge fuertemente en los 90, y para muchos de nosotros, para muchos liberales, nos rompió la cabeza desde el punto de vista intelectual. Inclusive, un economista marxista norteamericano, Carlos Argentis, también salió con fuerza a explicarlo desde la izquierda y apoyarlo desde la izquierda. Ahora, esta es una especie de lo que se llama el subsidio a la demanda educativa en lugar de la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que, en el caso de los vouchers, te dicen, mira, presto, vos tenés un chico, me sale 300 mil pesos por año, que tu chico se eduque a mi estado, te doy un cupón por 300 mil pesos, aplícalo a la escuela que vos quieras, ¿sí? En el caso de las escuelas Chandler, que es otra variante, digamos, instituciones de la sociedad civil, grupos de padres, de maestros, con alguna institucionalidad, ¿no? Presentan proyectos educativos, que yo podría hacer un proyecto educativo basado en el estudio del medio ambiente, por ejemplo, que por supuesto tenga toda la currícula, pero muy centrado en eso, ¿no? o en el estudio de las matemáticas, hay un curado que se supone que es impoluto, que define cuáles son los proyectos y si esos proyectos se aplican. Ahora, de hecho, esto supone la competencia entre escuelas, por eso están los rankings, por eso cuando me decían los rankings, yo digo, acá no tiene sentido el ranking, el ranking tiene sentido en los lugares donde vos elegís, ¿no es cierto? Entonces, el ranking implica, la competencia implica que las escuelas puedan competir en un mercado de competencia perfecta, o lo menos imperfecto posible, porque si yo distorsiono el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que Mirey no dice es que esto no lo puede proponer un presidente, porque un presidente, digamos, no gestiona las escuelas, las escuelas las gestionan las 24 provincias, vos deberías, primero, sacar una ley para que esto se haga en cada una de las 24 provincias, con una coordinación terrible, ¿no es cierto? Segundo, reformar los estatutos docentes de cada una de las 24 provincias, ¿por qué te digo esto? Porque acá, compiten escuelas públicas entre sí, escuelas privadas entre sí, escuelas privadas con escuelas públicas. Ahora, si yo soy el directivo de una escuela privada, y yo puedo, por ejemplo, contratar al equipo pedagógico que yo quiera, los mejores profesores, pero el de la escuela pública es el que le llega por listado, el de la escuela privada, además, si no le gusta un docente, lo puede despedir pagándole, por supuesto, lo que corresponde. El de la escuela pública tiene estabilidad, un chico que tomó hoy un cargo, digamos, y titularizó un cargo de 21 años, tiene 44 años, y ya tiene derecho adquirido, y eso no lo puede modificar ni mi ley ni nadie, ¿no es cierto? Después, tenés que modificar todas las licencias laborales, y no sé si la Constitución Nacional, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, yo tengo que tener la posibilidad de decirte, che Eduardo, me gustaría que vos des clases en mi escuela, bueno, pero yo quiero ganar 500 lucas por mes, dale, venite, vos serías matemáticas, sos un ingeniero bárbaro, yo te, ¿entendés? O sea, todo eso, vos lo ves posible, posible, en posibilidades concretas de hacerlo, en cada una de las 24 provincias, no, entonces, cuando uno promete algo en campaña, cuando uno dice, yo voy a hacer esto, este, bueno, vos tenés que poder hacerlo verdaderamente, ahora, yo escribí de esto hace 20 y pico de años, este, varios artículos, y desde el punto de vista intelectual, a mí me sigue seducionando, pero en la práctica, ahora, en la práctica, es querer hacer encajar, un cuadrado dentro de un... Bueno, y ahora, ya con estos datos que tenemos, que uno de cada 10 alumnos, se desempeña correctamente, en lectura, y comprende lo que lee, estamos ante un abismo, estamos ante una catástrofe, Eduardo, ante una de las catástrofes más grandes de la Argentina, vos pensá lo siguiente, hace 100 años, 90 años, exportábamos, 80 años, exportábamos a la España de Franco, a la España, digamos, que había quedado destrozada por la guerra civil, exportábamos docentes y manuales capeluz, ¿sí? y hoy tenemos estos resultados, es decir, se puede, sí, se puede construir una educación pública, de calidad, sí, porque la tuvimos, yo soy un hijo de esa educación pública, yo estoy en una escuela de Chapo y Madera, abuelo, porque te lo conté varias veces, ¿sí? y te voy a ser ministro, ahora, ¿sabes qué? mirá, había un senador romano, que sostenía, acertadamente, que Roma nunca iba a ser grande con Cartagora, y él, cada discurso que daba en el Senado romano, fuera de lo que fuera, poner un impuesto, erigir un monumento, él terminaba con las palabras, de lenda es Cartago, Cartago debe ser destruida, yo te digo una cosa, condición, sine qua non, para, este, comenzar el proceso educativo, que nosotros necesitamos, de lenda, et cetera, lo dije en latín, quedé bárbaro, y espero que estés entendido. ¡Gracias!